Ya te viste en el video de proporcionalidad donde hablamos de lo que es directo y lo que es inversamente proporcional Si no es así te invito a que lo hagas, es el que está previamente a este Acá vamos a hablar de la regla de tres simple y depende de eso Son dos tipos de proporciones para una regla de tres Si a ti te dicen por ejemplo que cinco personas hacen un trabajo en diez días ¿Cuánto tiempo se va a tardar en hacer ese trabajo una cantidad de diez personas? Es importante saber la proporcionalidad Si tú tienes personas y tiempo, mientras más personas ¿Cuánto tiempo se van a tardar? ¿Más o menos? Mientras más personas menos tiempo Por lo tanto eso implica que es inversamente proporcional Es una regla de tres simple inversa Cuidado con la operación Vamos a colocar otro ejemplo Si yo te digo que por una carretera de dos metros de ancho Para una carretera, una calle de dos metros de ancho Y una cierta distancia se utilizaron diez toneladas de asfalto ¿Sí? Para una carretera de cierta distancia de dos metros de ancho se utilizaron diez toneladas de asfalto ¿Qué pasa si la carretera ahora tiene siete metros de ancho? ¿Cuántas toneladas se van a utilizar? Si la carretera tiene más, digamos, distancia de ancho Tú necesitas más toneladas de asfalto O menos toneladas de asfalto Mientras más ancho sea, más asfalto necesita Es una proporcionalidad que si una sube, la otra sube Eso implica que es una proporcionalidad directa Las reglas de tres tienen un orden en las operaciones Y es por el orden de la multiplicación o la división que lo hablamos en el video anterior En el caso de que sea directamente proporcional La operación sería el producto de los valores que están en diagonal Dividido entre el que está diagonal a la variable Es decir, que normalmente lo conocemos como Este por este entre este Hacer ese orden ¿Cómo quedaría entonces lo que estamos despejando? Siete metros por las diez toneladas Dividido los dos metros Cuando tú sacas la cuenta Siete por diez, setenta Dividido dos, daría treinta y cinco Es decir, que mira que Si esto sube de aquí para acá Cierta cantidad de toneladas de metros Las toneladas aumentaron Darían treinta y cinco toneladas ¿Tiene sentido que mientras que esto suba, este suba? Sí ¿Por qué? Porque es directa El orden de la operación es clave Vamos a la que es inversa, ¿te parece? ¿Qué dijimos nosotros? Que mientras más personas tengamos Menos tiempo se tardarían Vamos a hacer la operación así Diez por diez, cien Entre cinco, daría veinte ¿Tiene sentido que tengamos el doble de personas Y te tardes el doble del tiempo? No tiene sentido Por eso es que la regla de tres es inversa El orden de la operación ¿Adivina qué? También es inversa Cuidado con eso Que esas son las, como le llamamos nosotros Las conchitas de mango O las cascaritas que uno pisa Y se cae Cuidado con eso El orden de la regla de tres Cuando es inversa También la operación es inversa En vez de multiplicar diagonal y dividir entre el otro Hacemos la operación inversa Se multiplican los dos datos que tenemos relacionados Y se divide entre el que está junto a nuestra variable ¿Cómo quedaría el valor de x acá? Cinco personas por los diez días que se tardan Dividido las diez personas por la cantidad de días que se deben tardar Que aquí estaría despejada Recuerda que cuando hablamos de proporcionalidad inversa El producto es el que es equivalente Mirá acá el producto Y aquí quedaría el producto Cuando tú despejas Cancelas acá las personas Cinco por diez Cincuenta Dividido diez Daría cinco Quiere decir que se tardarían según estos cinco días ¿Tiene sentido por qué? Si este sube al doble Este tiene que bajar a la mitad Porque es inversa Recuerda el orden de las operaciones Para la regla de tres simple Es importante Qué tipo de proporcionalidad se tiene Si te gustó No olvides el like Comentario Activa la campanita para las notificaciones Suscríbete acá Y aquí está la lista de reproducción Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil